Muy buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a una sesión espontánea más de las respuestas a las preguntas que me envían los alumnos que están estudiando. La materia en este caso ahora es la de problemas contemporáneos de México y que nos encontramos ahorita en el periodo correspondiente a en lo general la Guerra Fría, específicamente en México, el proceso del milagro mexicano y concretamente en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines que abarca del año de 1952 hasta el año de 1958. Y en este caso una alumna tiene tres dudas en particular que son las que les comparto para que también aquellos a los que les gusta la historia tengan algo con lo cual reconocer o reaprender o interpretar en época contemporánea. La primera pregunta que me hacen es ¿cuál fue la importancia del estudio fotográfico titulado Una Bella por Madero del año de 1953? Esta fotografía fue muy famosa en su momento, se publicó en la revista Siempre, que en aquel entonces editaba José Pagés Yergo, si mal no recuerdo. Y originalmente este estudio fotográfico se hizo el año de 1950, 1950. Pero como era parte no de un proyecto, de un reportaje inmediato, era más bien parte de una especie de editorial de reflexión de la vida cotidiana, la idea que va a plantear en este caso el fotógrafo, un fotógrafo muy famoso por imágenes espontáneas y reconocidas dentro del contexto y que te mostraban cómo era la población, cómo eran los usos y los costumbres de la gente en aquella época. El fotógrafo Nacho López presenta el proyecto en lo general, así como se plantea en lo general, insisto, hacer el seguimiento a una persona que vaya caminando por alguna calle de la ciudad y que el hecho de que vaya caminando genere reacciones en la gente de alrededor. Es así de general la idea. Lo que no saben es quién va a ser el personaje, si va a ser hombre o mujer, si va a ir de uniforme, si va a ir de civil. El chiste es generar alguna reacción en el público que quede plasmado, en el caso del público en particular de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México. Y pues se hace el planteamiento, como sabemos, si no son reportajes de inmediatez, pues puede pasar un rato, puede pasar un tiempo y la idea ahí queda flotando hasta que finalmente la plasman. Pero como no es de inmediatez, no tiene que salir necesariamente en ese momento. Por distintas razones se le fue postergando y va a ser hasta el año de 1953, cuando este proyecto va a terminar saliendo a la publicación, insisto, en la revista Siempre. Esta fotografía, yo les he colocado cuatro imágenes de la secuencia. Nos muestra, en el caso, escogieron a una mujer que va a caminar por las calles del centro y va a generar una serie de reacciones, exactamente lo que buscaban, pero las reacciones, pues va a ser muy evidente, es muy notorio en la imagen fotográfica, la reacción es con los hombres, porque además habría que ver la belleza física de la señorita, el cuerpo de la señorita, la forma en la que viene vestida y pues esto genera la reacción inmediata de todos los hombres que se encuentran en la parte de alrededor. Hay por allí alguna fotografía muy famosa de la posguerra en Italia, que ahorita, pues estas fotografías también son importantes, por lo que representaron en su momento lo que es vida cotidiana, pero en el contexto contemporáneo donde representan también el acoso. Entonces el sentido puede, la imagen ser exactamente la misma, pero el sentido en el que se le entiende ya no es apreciado de la misma manera e incluso es vista como algo negativo. En este caso hay un pequeño texto que acompaña a esta imagen, parte de un artículo periodístico de Rubén Álvarez Mendiola, que lo cito directamente, esto salió en la revista Confabulario, que durante cierto tiempo fue el suplemento cultural del periódico El Universal. Este artículo se publicó el año 2005. Y cito directamente lo que dice Rubén Álvarez Mendiola, que reitero, hizo un artículo que se tituló a su vez A su paso por la calle. Y el texto es el siguiente, y cito. Quienes la escuchábamos atolongrados, nos enteramos que en la época en la que Nacho López tomó la foto, la mujer trabajaba en obras de teatro de segunda línea, se refiere al personaje principal del estudio fotográfico. La mujer trabajaba en obras de teatro de segunda línea y en películas de actores famosos y directores de época que la convocaban para hacer papeles de vedette en coreografías de fasto y relumbrón. Se llamaba Martina Guitrón Porto, según su acta de nacimiento. Luego se le conoció en el mundo de la actuación simplemente como Mati Guitrón, ya sin con H y sin diéresis. Cuando camino por las calles acompañada de mi hija, quien nos mira de espaldas nos chifla, como entonces, pero ahora a mi edad, nos decía con orgullo. Lo más notable fue descubrir que aquella fotografía no era ni espontánea ni producto de trabajo periodístico de Nacho López, porque así fue como la presentaron. Agarramos a esta, seguimos a esta mujer caminando por la calle, nos llamó la atención, fue totalmente espontánea. ¿Cómo fue espontánea la reacción de la gente de verla caminando por la calle? El problema es que no. Ahora sí que fue la versión oficial, pero no fue espontánea al 100%, fue poniéndose de acuerdo con el personaje principal, y no están haciendo una cobertura periodística. Ya saben qué tipo de reacción puede haber, y eso es lo que están esperando plasmar. Por lo tanto, no es labor periodística, es más bien un montaje conducido semiperiodístico, pero ya está dramatizado. La mujer existía, naturalmente, y no era del todo una desconocida. López le habría propuesto a Pajés Yergo, al editor, al dueño del periódico Siempre, que a su vez es el papá de Beatriz Pajés, que todos conocemos, representante del PRI en época contemporánea, ¿no? Como la foto del beso de Cartier Bresson, exactamente, mi querido Raúl, que me da mucho gusto saludarte, qué bueno que andas por aquí, y que son de estas cosas que pues llaman mucho la atención, sí llaman mucho la atención, pero tú sabes que son de estas cosas que tratan de llamar la atención del lector, pero que se planean. Es muy difícil encontrar, cuando uno quiere hacer un fotorreportaje, poder encontrar la seguridad, poder encontrar la espontaneidad y poder, igualmente, mi querido Raúl, yo creo que ya nos extrañamos entre todos y pues esperemos que próximamente tengamos la oportunidad ya de darnos el abrazo y el saludo debidamente sanitizados previamente, para que podamos poco a poco volver a entornarnos hacia la nueva situación que nosotros habremos de vivir, pero retomando lo que podamos haber aprendido de este tiempo que estuvimos en el aislamiento, ¿no? Entonces, termino nada más la idea que les mencionaba, pero la dificultad de hacer estos montajes o estos reportajes que de repente si se te salen de control o te aparece algo espontáneo que tú no puedas controlar, híjole, te puede dar el famoso backfire, ¿no? Te puedes disparar en el pie. Por eso, de repente, hay que hacer el balance entre la parte planeada y dentro de lo planeado, tratar de ser lo más espontáneo posible, ¿no? Entonces, se había propuesto a Pagés Yergo un ensayo fotográfico con un actor central que provocara reacciones, como les decía, era la idea esencial. Y para ello, ¿quién mejor que Mati? La mujer habría de caminar por diferentes calles céntricas de la ciudad, seguida de cerca por la cámara de Nacho. Aún y cuando estaba acordado el montaje fotográfico, en la imagen más famosa de la serie que, nada más que terminemos de hacer el vivo, les voy a poner en los comentarios, en la parte de abajo, les voy a poner por lo menos un par de estas imágenes fotográficas para que ustedes ubiquen el estilo, la vestimenta, cómo estaba la ciudad en aquella época, porque, sobre todo, la más famosa, la más famosa de estas fotos, ¿no? Esa fotografía que yo recuerdo debió de haber sido tomada en alguna calle, no sé si en Roma, pero porque fue en Italia, fue en Italia, en donde vemos como una joven que viene con el rostro muy tenso, sumamente tenso, viene caminando por la calle, nada más que es muy notorio que está rodeada de una gran cantidad de hombres, y ella es la única que viene caminando por esta calle, y vemos las reacciones, esa foto es maravillosa, si puedo ponérselas, también se las pongo, porque tú ves la tensión, ¿no? De la chava que viene caminando y cómo están los lobos alrededor de ella, ¿no? Y que ahora, pues, es un símbolo justamente de la lucha en contra del acoso, del hostigamiento y del machismo en lo general. Aquí no llega a esos niveles, pero sí se nota cómo genera ella una reacción. La diferencia es la forma en la que ella viene vestida, viene vestida de traje sastre, pero es un traje literalmente untado, viene sumamente pegadito. Y la principal peculiaridad que tiene Mati Buitrón, en un momento se las menciono para terminar de citarles lo que nos estaban diciendo. Aún y cuando estaba acordado el lenguaje fotográfico, en la imagen más famosa de la serie se puede observar la angustia leve que invade a Mati al pasar tan cerca de hombres que no hacen sino lanzarle piropos. El fotógrafo Francisco Mata aclaró que la propuesta de Nacho López corría intermedia entre la fotografía netamente periodística y una totalmente montada. Ni totalmente espontánea ni totalmente montada. La imagen de Mati Buitrón tenía ambos elementos, ella en el centro en complicidad con el fotógrafo y todos los hombres que lo ven en la secuencia devorando con su espontánea mirada a la mujer de la cintura de avispa. Y eso es justamente lo que hace aún más distintiva la imagen, porque ella es muy menuda, de tamaño es bastante pequeñita, pero además es de estas mujeres que ya saben mucho de este estilo que se manejaba en la década de los 40, en la década de los 50, de estas mujeres incluso a veces de cadera un poquito amplia y de cintura muy, 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 muy delgadas en ella, ¿no? Aquí si algo distingue a Mati Buitrón es la impresionante cintura, casi casi como si trajera corsé, pero no trae corsé. Ahora sí que eso la distingue con su cuerpo natural, pero entenderán que una mujer de traje sastre, bien peinada, muy maquillada, como solía salir la gente en aquellas épocas, y luego con ese cuerpo, y luego con los tacones, y la pequeña apertura de la falda, es muy leve la apertura de la falda, subirá si acaso un cachito hacia una parte de la rodilla, pero por lo demás casi llega a media pantorrilla, nada más que es muy pegado, entonces se podrán imaginar ustedes la reacción que los hombres van a tener en ese plano y en ese sentido. La pregunta que hace mi alumna en este caso es cuál fue la importancia del estudio fotográfico titulado Una Bella por Madero de 1953, que es el año en el que esto ocurrió, es justamente ver cómo ya el desarrollo de la prensa impresa, el desarrollo de los reportajes gráficos, ya no nada más los puros reportajes por escrito, están agarrando una forma, están tomando un estilo determinado, y esta combinación, como nos dice el propio texto, entre lo que está planeado perfectamente y lo que está totalmente espontáneo, le da un toque muy particular a esta imagen fotográfica, que además se había hecho el año de 1950, pero se publicó hasta el año de 1953, ahora sí que fue hecho todavía en los tiempos del sexenio de Miguel Alemán, pero se termina publicando ya en el sexenio de Luis Cortines. ¿Cuál es la trascendencia? Nos permite ver esta combinación tanto de lo espontáneo como lo montado, la importancia que ya tienen los reportajes gráficos, que nos muestra además el trabajo fotográfico de un fotógrafo muy respetado y muy conocido, justamente por captar la esencia de la población común y corriente en el México de aquellas épocas, como es el caso de Nacho López, mi querido Raúl, me imagino que tú debes de conocerlo, además yo sé que también te gusta bastante la fotografía, y son de estas cosas, de estas imágenes fotográficas que a los que uno, estudian comunicación, o dos, se dedican a la fotografía, y tres, nos gusta la historia, pues nos van surtiendo, nos van nutriendo de más elementos de información que nos permiten entender cómo ha ido modificándose, adaptándose y creciendo el desarrollo de la fotografía como tal. Esa sería la importancia que tendría, en este caso, la fotografía que reitero, una vez que termine de hacer el en vivo, nada más voy a agarrar las fotografías y se las voy a poner en los comentarios para que ustedes puedan apreciarlas, por lo menos dos de ellas, es una secuencia de cuatro. Por cierto, para acabar de cerrar este comentario, la modelo, entre comillas, a la que están poniendo caminando de manera espontánea, que se llama Mati Huitrón, ella después, gente del espectáculo, se termina casando, tiene una hija, y esta hija termina haciendo carrera en la televisión como productora, Carla Estrada. Mati Huitrón es la mamá de Carla Estrada, y Mati Huitrón sí llegó a salir por ahí en algún par de películas, nunca en papel estelar, nunca fue la mega estrella de la época de oro del cine mexicano, pero sí llegó a aparecer en algunas producciones, tanto de teatro como de cine, y que yo recuerde, hay alguna fotografía, cuando, cuando en este caso, Cantinflas montó una obra de teatro que se llamaba Yo Colón, que era casi paródica en ese plano, y hay una imagen en donde vemos a Cantinflas vestidas de Cristóbal Colón, bailando con una de las compañantes de las chicas del coro, pues es justamente Mati Huitrón, y Mati Huitrón resulta que es la mamá de Carla Estrada. Entonces, incluso, ustedes escucharon el comentario que dije en un principio, que dice la mismísima Mati Huitrón entrevistada por Rubén Álvarez Mendiola, citándola nuevamente, cuando camino por las calles acompañada de mi hija, quien nos mira de espaldas nos chifla, como entonces, pero ahora a mi edad. Es decir, Mati Huitrón todavía siguió conservándose muy bien, siguió teniendo un muy buen cuerpo, incluso ya cuando su hija era mayor de edad, ¿no? Para que ustedes se den una idea de lo que llegó a representar también la conservada de la, tanto de la salud, como la conservada del cuerpo, como la conservada de la dignidad de la edad que se tiene ya pasando de los 40 a los 50 años, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que representaría la importancia. Y yo les puse, además, aquí a los alumnos, ahora tengo la costumbre, de que con lápiz electrónico les pongo un par de mar... no un par, son seis, en realidad son seis marcas las que yo les pongo, para subrayar que ese evento que yo les estoy marcando tiene que ver con ciertas cosas de actualidad, que es bien importante que los chavos sepan relacionar en la época contemporánea. Aparte de los cinco puntos de historia de los que yo siempre les enseño, política, economía, sociedad, cultura y religión, los cinco que siempre hemos de tocar para saber dividir lo que estamos estudiando, pero con base en una encuesta que se hizo en el departamento de... efectivamente, sí, sí, mi querido Raúl, Carla no heredó el porte de la mamá, ¿sí? Pero le tocó trabajar en una circunstancia un poquito diferente, en la que, pues, le permitió ascender en lo que la mamá no podía hacer, ¿no? Recuerden que en ese sentido, a lo mejor, llegó a ascender en algunas cosas del cine, pero en aquellas épocas sabemos perfectamente cómo se marcaba que la labor de la mujer es en la casa, la labor de la mujer es el hogar, ¿no? Y Carla Estrada, a ella le va a tocar ya una época más reciente, pero también, ni tan fácil, ni tan sencilla, como va a ser dedicarse a la producción. Y tú sabes, mi querido Raúl, cómo Carla Estrada tuvo producciones muy importantes cuando estuvo trabajando en la televisión. No sé si todavía siga trabajando, por eso no me refiero a ella ahora en presente, pero de que Carla Estrada fue de las productoras importantes en la tele, nos consta que lo fue, ¿no? Decía entonces de los seis puntos que sabemos, acuerda a lo que los mismos chavos pidieron que se les subrayara y que se les remarcara, es el caso de hablar de sustentabilidad ambiental, que en mis apuntes se lo encuentro entran con las letras en verde SA, derechos humanos, que es en azul, siglas DH, cuestiones de género, que van en rosa fuerte con la letra G, y los otros que son asuntos migratorios, que aparecen en azul oscuro, interculturalidad, que aparece en naranja, y hay una más de democracia, que aparece en letra D en rojo, ¿no? ¿Por qué los estoy marcando? Porque, insisto, en una reunión de profesores que tuvimos, en la encuesta que se les hizo a los propios estudiantes, cosas que ellos sienten como que no se les remarcaron, o como que no se les subrayaron tanto cuando uno estudió una u otra materia, en el caso de las materias de historia, esas eran las seis, en algunos casos se debaba al 100%, en otros casos dicen que no les dieron absolutamente nada, y son de los puntos que a mí en particular y a otra compañera profesora nos llamaron muchísimo la atención, esa compañera profesora, de hecho, pues fue mi maestra, somos los dos maestros de mayor antigüedad de los profesores que estamos dando la materia de problemas contemporáneos de México. Entonces, mi queridísima Sonia Quiroz, entonces decidimos tomar nota de eso, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a subrayarlo, vamos a insistir para compensar la pata chueca, ¿no? Para enderezar lo que no está funcionando bien y que de esta manera, pues, mejoremos ahora sí que el servicio que se les tiene que dar a los alumnos. Y la excelente noticia, el día de ayer se hizo la presentación de los nuevos planes de estudio, los que conocemos ahora como los planes de estudio Manresa, ayer los presentó la vicerectora, la doctora Silvia Schmelke, y me dio mucho gusto cuando vi la invitación de lo que se está planeando con el IberoForward, que es el programa que nos lleva a empezar los nuevos planes de estudio en la Universidad Iberoamericana con las actualizaciones correspondientes, e incluso con la aparición, en el caso de diseño, la aparición de dos variantes más de diseño, ¿no? Dos nuevas carreras de diseño en ese plano, ¿no? Entonces, en esos lineamientos resulta que parte del proyecto es insistir, hacer algunos ajustes en lo que tienen que ver con las cosas relacionadas con el servicio social, pero también la doctora Schmelke remarcó que hay tres puntos en los que se va a poner especial énfasis dentro de los planes Manresa, ahí sí para todos los alumnos de la universidad, que se suma al esfuerzo de lo que es formación valoral o formación universitaria. Mi querido Raúl, tú y yo y muchos otros de nuestras generaciones, ¿se acuerdan las dichosas clases del área de integración? El área de integración se convirtió en formación valoral dentro de la Universidad Iberoamericana y ésta sigue existiendo, ¿no? Con sus adaptaciones, con sus adecuaciones. Yo hace mucho tiempo que ya dejé de trabajar en esa área, yo entré a trabajar en esa área, pero la doctora Schmelke remarca que además de lo que es formación valoral, va a haber una serie de seguimientos sobre tres puntos que quieren que se les subrayen a los alumnos de una manera absoluta, ¿no? Y curiosamente, de los seis puntos que nosotros decidimos tomar en el Departamento de Historia para subrayárselos más a los alumnos, los de género, de desarrollo, derechos humanos, etc., resulta que tres de esos seis, la doctora Schmelke marcó que es parte del proyecto que se va a hacer al futuro. Entonces, quiere decir que no estamos tan mal, ¿no? Quiere decir que sí vamos pescando la onda, quiere decir que sí estamos poniendo los oídos para las peticiones de lo que el alumno, sobre todo el alumno del siglo XXI, los centenials están pidiendo, pero también haciendo el remarque de que hay ciertas cosas que se debe de seguir con disciplina, de que se debe de seguir con trabajo, de que se debe de seguir con estudio, y no es nada más diversión y entretenimiento, también implica disciplina y también implica mucho trabajo. Ahorita de los que recuerdo, uno de ellos es sustentabilidad, justamente es la parte de la sustentabilidad. Otro es el de los asuntos migratorios, ¿no? Ya para qué hablamos de las cuestiones de género y para qué, en este caso, no subrayamos lo de derechos humanos, ¿no? Y justamente en este estudio fotográfico, para cerrar el comentario de esta pregunta en particular, está marcado con dos de las letras, con dos de las seis letras. Hay una tercera parte que está remarcada en este estudio de Mati Wittrón. ¿Por qué está marcada? Uno, son asuntos de género. Las mujeres en aquel contexto, ¿cómo se arreglan? ¿Cómo se visten? ¿Cómo tienen el porte? Sí, pero combinado con el entorno que les es hostil, ¿no? Y no hostil de que los estén atacando físicamente, sino el hecho de tener simple y sencillamente que caminar por la calle, que es una de las cosas que nosotros ahora tenemos tipificada, como el acosto ya en época contemporánea, y que el que se te queden viendo, que te chiflen, que te digan mamacita, que nada más con la mirada prácticamente te están desnudando. Aquí es muy notorio, en por lo menos un par de fotografías, como los hombres la están devorando con la mirada, ¿no? Por eso queda remarcado la parte del género, pero también queda remarcado la parte de los derechos humanos, ¿no? En este caso, el respeto que se supone que se le debe tener a la mujer, el respeto que se supone que el hombre debe de manifestar hacia la mujer, y también la forma en la que la mujer ya desde aquellas épocas tenía el problema y el inconveniente de que, si me voy a vestir de una manera determinada, voy a generar cierto tipo de reacciones y, pues, o me voy a tener que aguantar o voy a, como ya les pasa a muchas de las jovencitas ahorita, ¿no? Y no solo las jovencitas, tener que pensar dos veces si me voy a poner una minifalda, si me voy a poner una ombliguera, si me voy a vestir con algo apretado, porque ya sé qué tipo de reacciones voy a generar, que son muchas de las cosas que sabemos que debemos de entender con la conformación de las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, ese es el caso de la importancia. La alumna que me preguntó, Valeria, creo que te darás cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene. Otra pregunta, vamos a ponerlas a nivel de complejidad. La segunda sería, es una pregunta que a lo mejor a los que me están escuchando en este momento, a mis tres espectadores que me están escuchando en ese momento, les va a brincar un poquito, ¿no? Porque la pregunta es, Jaime El Tubo Gómez fue el jugador de fútbol mejor pagado en México en 1956, para los que evidentemente ya no ubican. Jaime El Tubo Gómez fue un muy buen portero del Guadalajara, en la época en la que además va a llegar el inicio de los triunfos del Guadalajara. Todavía para el 1956, la liga apenas está empezando a tomar fuerza, se fundó apenas la década anterior. Todavía ahí en los cincuentas, el equipo de la década, diríamos ahora, era el león, ¿sí? Para que se den una idea, es la época todavía romántica del fútbol. Y el Guadalajara está empezando a formarse, está empezando a prepararse, pero todavía se queda como el yamerito, ¿sí? El Guadalajara se queda como el yamerito. Para partir de 1958, 1959, ya tiene un equipo extraordinario, hasta que llega el primer campeonato. Y de ahí se descocieron, porque se dejaron venir, que yo recuerdo, por lo menos siete campeonatos, casi todos seguidos. Las famosas épocas del campeonísimo Guadalajara, ¿no? Esta es la época previa, y el Guadalajara tenía a un extraordinario portero, que si no se hizo más famoso, por ejemplo, en el caso de la selección nacional, es porque arriba de él, había un portero, que era considerado el mejor de México, y llegó a ser de los mejores del mundo. Vean nada más con quién tuvo que competir, el Tubo Gómez, ni más ni menos que con la Tota Carvajal, ¿sí? Entonces, creo que entenderás que si el Tubo no llegó a ser más famoso, fue porque nada más tenía que tumbar a la Tota Carvajal, y eso estaba medio complicado en aquellas épocas. Pero, ustedes, me imagino, algunos de ustedes ubicarán, o se enterarán ahorita, que en aquellas épocas, el clásico nacional no era el América de Guadalajara. Además de que el Guadalajara todavía era el ya mérito, el América, si bien fue fundado desde 1919, si mal no recuerdo, perdónenme si me equivoco, entre 1916 y 1919, el América no era todavía lo que nosotros conocemos. Todavía no habían comprado el equipo, todavía no existía Televisa, aunque ya falta poco tiempo, para que el hijo de Azcárraga le diga a su papá que quiere comprar al América, y van a empezar a tratar de construirlo. Pero esto es a finales de los 50 y durante la década de los 60. Y además, se les atraviesa el campeonísimo Guadalajara. Esa rivalidad, si bien ya están empezando a tener sus primeros partidos, todavía no se ha convertido en el clásico. El clásico, que era más regional que nacional, era uno que venía de antiguo y era de Jalisco. Porque el clásico, el primer verdadero y más antiguo clásico del fútbol mexicano, es el Atlas del Guadalajara en contra de las Chivas del Guadalajara. Y ustedes, los que hayan visto los partidos Chivas-Atlas en época contemporánea, se siguen odiando con todo en el clásico más antiguo del fútbol mexicano. Resulta que el Atlas, que se traía con las Chivas, todos se trataban de meter piedras, el Atlas le quiso ofrecer, para quedarse con uno de los mejores porteros de México, y quitárselo al odiado rival, le quiso ofrecer un muy buen salario. No existían las agencias libres, ni existía nada de esto, en las épocas antiguas. Resulta que el Atlas le hace por ahí una oferta a Jaime, el tubo Gómez, y el tubo, pues como que le brillaron los ojitos, me están ofreciendo una muy buena lana, y por ahí empieza a platicar con los directivos del Guadalajara, oigan, pues ya se me vence el contrato, y pues me están ofreciendo un muy buen salario, ¿cuánto me ofrecen ustedes? Entonces, cuando todavía había honor, cuando todavía había amor a la camiseta, todavía les preguntaban, ellos decían, no, 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 pero yo no puedo ir con aquellos, no, sáquense, ¿no? No, que, ¿y cuánto me das? ¿no? Y automáticamente se van. Dialoga con la gente del Guadalajara, y estos dicen, híjole, pues sí, nosotros te renovamos con mucho gusto, pero no tenemos tanto dinero, ¿no? ¿Cuánto te ofrecen allá? No, pues que allá me ofrecen 40 mil, 40 mil pesos en aquel entonces, es la lana del universo, ¿no? ¿Qué jugador ganaba esa lana? Ubiquen que, si estoy hablándoles del año de 1956, el peso debe de estar justo en la transición entre 8.50 y 12.50, en una de esas ya está en 12.50, y se acuerdan que durante 25, casi 25 años, la paridad precio dólar se mantuvo en 12.50, estamos en la época más importante de lo que fue el dichoso milagro mexicano, ¿no? Entonces, 80 mil pesos era una, perdón, 40 mil pesos era una suma bastante más que respetable, y el Guadalajara, ok, no, hombre, se está re caro como para poderse igualar, pero, pero dejárselo al Atlas, primero muertos, que dejárselos al peor enemigo, ¿no? Empezaron las negociaciones, empezaron a ver si había de dónde sacarle, este, por cuántos años sería el contrato, y el resultado fue que lo renovó el Guadalajara, se quedó a jugar en la Chivas, pero le pagaron un salario por un contrato por tres años, le pagaron la increíble cantidad, en 1956, de 80 mil pesos, ¿sí? A nosotros, cuando escuchamos 80 mil pesos que le están pagando a un futbolista, ahora sí que, en una de esas, ni las jugadoras de la liga femenil ganan eso, ¿no? En aquella época, 80 mil pesos es la lana del universo, y por tres años, cosa que hace que Jaime el Tubo Gómez se convierta en el mejor pagado de los futbolistas aquí en México, si lo comparamos con los contratos que ahora se les otorgan a los jugadores contemporáneos mexicanos, en el caso de Gio Da Silva, Giovanni Santos, perdón, en el caso de la América, etcétera, y vemos que le pagaron cuántos millones de dólares para que se quede a jugar aquí, lo que querría el Chicharito por aceptarse, por aceptar venir a jugar acá, ¿no? Y ya, ¿ya para qué tocamos el caso de los jugadores extranjeros? ¿Sí? Así como que, ¿por qué nada más un millón? O sea, yo valgo muchísimo más que eso, para que nos demos cuenta entre la inflación, los pleitos por los jugadores locales, etcétera, y en su momento el Tubo Gómez fue el mejor pagado, y muchos de nosotros ni siquiera sabemos de la existencia del Tubo Gómez, ya cuando te hablan del Tubo Gómez, cuando te hablan del Piolín Mota, cuando te hablan de la Tota Carvajal, algunos, pues que me dio mucho gusto, algunos alumnos de repente sí, ah sí, cómo no, la Tota Carvajal, que nació en la Ciudad de México, pero se fue e hizo carrera en León, y que entrenó mucho tiempo en Morelia, todavía tienes esperanza en el mundo, ¿no? Pero otros muchos que ya no pelan, ya no hacen caso, o que nada más conocen, y eso ya es como fútbol antiguo, del Chicharito Pacal, porque también ya el Chicharito no es un jovencito, evidentemente ya tiene también sus buenos años de trayectoria, y está mucho más cercano del retiro, que de hacer carrera para arriba, hablar de Hugo Sánchez para muchos, si bien sí lo ubican, para muchos ya también es como historia antigua, estamos hablando de los 80, no habían nacido, evidentemente los jovencitos que ahorita están entrando a la universidad, hablar de Fernando Valenzuela, saben que existió, saben que fue como importante, no, pero en muchas ocasiones hasta ahí, hablar de Julio César Chávez, algunos ahí también te lo identifican, no es un coronista que sale por ahí en TV Azteca, etcétera, pero no conocen lo que era, además esa triada de deportistas, justamente al mismo tiempo, en la década de los 80, Julio César Chávez, no nos perdíamos ninguna de sus peleas, no nos perdíamos los lanzamientos de Fernando Valenzuela, que siempre despotricábamos, que iba 0-0, 0-0, 1-0 perdiendo, 1-0 ganando, y siempre terminaban perdiéndole el partido, por errores de sus compañeros, en los últimos innings, y que dio un juegazazazo, y se arrancaba el brazo por ganar, y fue lo que a la larga lo desgastó, desgraciadamente nos daba mucho gusto ver como terminaba completo, ocho entradas, nueve entradas, pero esto fue parte de lo que le desgastó la carrera, si llegó a tener más de 100 triunfos, pero cuando tuvo su oportunidad de entrar al Salón de la Fama, no consiguió los votos mínimos suficientes, y pues ya quedó fuera en ese plano, aunque para México, es uno de los más grandes pitchers de toda la historia, que les puedo decir de Hugo Sánchez, cinco pichichis, cuatro campeonatos de goleo, fueron nada más con el Real Madrid, en donde es Hugo Sánchez, es uno de los más grandes delanteros de toda la historia del país, pero además en las épocas en las que en México irle al Barcelona era como un atentado a la dignidad, porque todo giraba en torno al Madrid de Hugo Sánchez, va a ser con el paso del tiempo, con la llegada de Rafa Márquez, que llega a jugar en el Barcelona, que llega a ser campeón con el Barcelona, que llega a ser campeón de Europa con el Barcelona, que entonces vemos cómo empieza a cambiar el perfil, y ahora parece ofensa que no le vayas al Barcelona, para que nos demos cuenta de cómo cambian los tiempos, cómo se modifican las épocas. Entonces en ese sentido, pues imagínense un salario por tres años de 80 mil pesos, era la lana del universo, para un jugador que muchos ni siquiera sabemos que existió. Y la tercera pregunta, que esta es un poquito más compleja y elaborada, voy a tratar de ser lo más sencillo posible para explicarla. Entiendo que gracias a Lázaro Cárdenas los liberaron, ¿pero por qué estaban Fidel Castro y Ernesto el Che Guevara en México el año de 1956? Seré sencillo. Por una serie de circunstancias, Ernesto Guevara tuvo por lo menos dos viajes mayores, hechos entre motocicleta, a pie, en barco, de a dedo, y en aventones de camión. Cuando se podía, pues pagabas tu camioncito. Echándosela desde Argentina hasta prácticamente el Caribe o hacia Norteamérica. Norteamérica entendido como México. Estos viajes ahora sí que ilustraron mucho la forma de ser y de pensar de Ernesto Guevara. Y le empezaron a marcar la línea de su camino, que curiosamente en un principio no era de compromiso con la ideología oficial formalmente comunista, sino más bien con una línea de pensamiento de unidad latinoamericana en contra del imperialismo yanqui. Sí, ya sabemos todo, toda esta serie de cosas. Es todo en contra de Estados Unidos. Y luego, en el segundo viaje, resulta que llegó a Guatemala y llega el año de 1954. Y el año de 1954 fue clave para Guatemala porque le dieron un golpe de estado al presidente guatemalteco, electo en democracia, Arbenz Guzmán, pero que hizo ciertos actos importantes en aquella época que implicaron, por ejemplo, la nacionalización de ciertos capitales y la expropiación de ciertas tierras, afectándole a la United Fruit, que es la compañía estadounidense imperialista por excelencia. Todavía no era el papel de la Coca-Cola. Está empezando a posicionarse, pero la United Fruit es la empresa que representaba mayormente el imperialismo en ese sentido. Y al Che le tocó ver esto. El Che incluso quiso participar de alguna forma, pero le exigían que se uniera al Partido Comunista cuando él todavía no estaba preparado para unirse a un partido comunista. Él no estaba de acuerdo en ese sentido. Él quería aportar, además ya se había titulado de médico, y pues él quería aportar sus conocimientos, pero si le ponían ese tipo de condicionamientos, él no quería entrar. Para su desgracia, pues las cosas se pusieron muy feas para todos los comunistas cuando los gringos imponen a su propio presidente en Guatemala y pues se ve obligado a salir de allí y viene a México. Aquí pasaron una serie de circunstancias personales. Aquí se va a reencontrar con su pareja. Aquí, si mal no recuerdo, o se casa o tiene su primera hija. Y pues eso también implicó otras cosas. Tener que dedicarse a situaciones más allá de levantamiento, también las situaciones personales y familiares. Y resulta que al mismo tiempo que este ya está aquí, año de 1955, resulta que en Cuba hubo, recuerden, un intento de levantamiento por parte de Fidel Castro y los que simpatizaban con el socialismo comunismo y los pescaron, los metieron al bote, estaban en la cárcel y haciendo un movimiento, una movida política. El presidente cubano, Fulgencio Batista, bajo las órdenes de los gringos, para tratar de eliminar las aristas radicales, otorgaron una amnistía a los presos políticos. En este caso, uno de los presos políticos que se había pretendido levantar en contra del gobierno cubano de Fulgencio Batista, pues había sido ni más ni menos que Fidel Castro. Fidel Castro queda libre bajo esta ley de amnistía, pero comienzan, ahí van otra vez, comienzan a querer organizar un levantamiento y pues les piden amablemente que eva unos de aquí. Entonces van a tener que salir de Cuba y llega a México. Coincide en tiempo, aunque no se conocían, coincide en tiempo con la llegada de Ernesto Guevara, que para estas alturas del partido ya tiene el apoyo del Che, porque el proveniente de Argentina, cada vez que platicaba con alguien, con cualquier persona, sobre todo en el caso del género masculino, era muy común que, pues hablando como hablan los argentinos, se refiriera a la contraparte, siempre se refiriera como oye, che, mira, che, oye, mira tal cosa, che. Entonces uno de sus amigos, sí, de tanto que lo repite, pues aquí el Che, ¿no? Así como que este que dice esta palabra todo el tiempo y se le terminó quedando, se le queda ya el apodo del Che Guevara. En estos tiempos es cuando Fidel Castro llega aquí a México, estos grupos de exiliados logran entrar al territorio, gobiernan a Ruiz Cortines, pero como son de simpatía socialista, el que intercede para que los reciban aquí a México es el expresidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas consigue que dejen entrar a Raúl, a Fidel y a otros tantos de los seguidores de su movimiento que comienzan a prepararse aquí, no para hacer una revolución en México, sino para prepararse aquí para tratar de propiciar una revolución en Cuba. Y se coincide una serie de elementos que permite que de los conocidos de ellos enlacen con conocidos del Che. El Che de esta manera logra enlazar, logra conocer a Fidel Castro y le gusta mucho la forma que tiene Fidel de pensar. Finalmente organizan el Movimiento 26 de Julio, que representa el intento del levantamiento del cuartel Moncada, que los pescaron en el primer intento del levantamiento de la revolución cubana de Fidel, y que se van a comenzar a preparar en guerra de guerrillas aquí en Chalco. Y aquí es donde vemos que va a haber un nivel de compromiso, pero ya bastante más fuerte, por ahí hay una canción, una canción, no sé si es una canción, un poema, una oda, que le va a dedicar el Che Guevara a Fidel Castro, cuando está pero totalmente clavado en la base de la ideología que están haciendo y preparan la guerra de guerrillas para que ya para el año de 1956 consiguen a un precio muy bajo por ahí una embarcación que les va a permitir trasladarse a Cuba para iniciar la revolución cubana. Por esa razón, Valeria, que fuiste la que me preguntó, por esta razón tanto Fidel Castro como Ernesto el Che Guevara se encontraban aquí en México y aquí preparan todo y de aquí, del puerto de Veracruz, van a salir en el famoso yate Granma, sus 80 hombres, para iniciar la revolución en Cuba. Y por eso México, para lo que son los grupos guerrilleros y sobre todo para los cubanos, México va a estar en su corazón. Por supuesto, el personaje más importante va a ser Lázaro Cárdenas, pero en México recibieron las facilidades, recibieron la protección que en otros lugares del mundo no hubieran tenido. Y por eso la relación entre México y Cuba a futuro, cuando triunfe la revolución de 1959 en adelante, pues evidentemente va a tomar otro sesgo y va a tomar otro camino, tanto para la buena como para la intermedia como para la mala. Esa sería la razón por la que Fidel Castro y el Che Guevara estaban en México aquí el año de 1956. Y de esta manera cubro lo que me preguntan, tanto del estudio fotográfico Una Villa por Madero de 1953, lo del contrato de Jaime el Tubo Gómez en 1956, y el por qué tanto Fidel como Ernesto Guevara estaban en México el año de 1956. Espero que satisfaga tus preguntas, Valeria, y ya sabes que si tienes más preguntas y tus compañeros o compañeras tienen más preguntas, pueden seguirlas haciendo. Yo, aparte de que estos videos se los mando directamente, comparto la información de las preguntas que ustedes nos hacen, las comparto con mis seguidores en el caso del Facebook, a través del Facebook Live, y luego la reposteo ya enderezando la imagen, la vuelvo a repostear por si alguno se llegó a perder la publicación, pero que la pueda ver en otro momento. De esta manera agradezco mucho la presencia, particularmente en el caso de mi queridísimo hermano Raúl Aranda, y de mi queridísima y extrañadísima Silvia García, que también me marca que está aquí en el video con nosotros. Entonces yo me despido por este momento, y espero que tengamos la oportunidad de vernos un poquito más adelante compartiendo más experiencias, anécdotas históricas, y mayor conocimiento. Que tengan ustedes muy buena tarde.